Darles gracias a Dios por esta victoria, pocos roncos, tanto gocear, sabe que es un juego difícil. Tenemos jugadores que no han practicado, prácticamente los americanos, los dominicanos las más tienen dos prácticas. Mi primer día en el equipo, llegué anoche y hicimos algo, lo que pudimos, hicimos para tratar de sacar el partido. Gracias a Dios, ellos tienen un corazón de guerrero y dieron el máximo, nos vimos abajo de 8 puntos, pero pudimos lograr sacar el partido que es lo importante. Yo no me sorprendo porque Aragugo se mantuvo llamándome. Aragugo en la práctica, yo hablaba todos los días, me decía, mira Joel, esto está bien, esto está mal. Tú sabes que él tiene mucha confianza conmigo, fuimos compañeros por mucho tiempo, tengo una confianza extraordinaria con el jugador que mejor me llevo del equipo. No se cree tu hijo, Juan Bautista Aragugo. Y no sé si es su forma, pero cada vez que yo estoy aquí, él eleva su nivel. Si te dan cuenta, el año pasado, cuando yo asumí el equipo, él empezó a jugar mucho mejor. Él me tiene confianza, se siente cómodo jugando conmigo y eso es muy importante para un jugador. Como te señaló el compañero, el trabajo de Aragugo, el trabajo de Pancho, del Chavo, algunos jugadores de la banca dicen su aporte. Yo creo que dimos más asistencia que ellos, pero yo creo que el trabajo colectivo, cada quien hizo su aporte. Independientemente de que hemos practicado poco, hemos estado juntos poco, por ejemplo, en los refuerzos nuevos. Yo quiero también aprovechar el momento para darle gracias a Mauri Durán, el presidente del Club Rafael Barria, que duró un mes trabajando con esos muchachos. Hicimos muchos cambios, refuerzos que íbamos a traer no vinieron, se devolvieron, tuvimos que, se nos lesionó un refuerzo en el primer juego. Fue muchas cosas que hemos tenido al inicio del torneo, pero gracias a Dios somos un grupo de hombres que trabajamos por el club y tratamos de dar lo mejor para nuestro barrio. Bueno, los expertos dicen que sin un buen armador no ganas torneo. ¿Entiendes? Yo estoy casi 100% de acuerdo con eso. Yo me siento muy bien de tener a José Pancho Fortuna y a José Acosta, que fueron compañeros míos en varios equipos. Se me hace más fácil, son jugadores que tienen experiencia, como tú dices, saben hacer las cosas, ya han vivido muchas cosas. El trabajo mío con ellos es motivarlos, decirles, mira, por aquí, por aquí, cosas que yo viví, esa posición. Si te das cuenta con ellos, más hablo, hablo más con los armadores que con los otros, la posición, porque si ellos inician bien la jugada, se va a terminar bien.